No voy a rogarte, no nos voy a suplicar mi amor Estregas a él si me dices que estás feliz con él Con estas puertas estás enterrada, tú ya no existes, ya te olvidé Gracias por haber sido conmigo No a la gente cantaste mi amor Que ahora no te suplicaba amor Periquiste de amor, nadie se fue Me perdiste el tiempo y el tiempo te lo vi Y con el tron se lo estaba comiendo las palmas de mí